Bueno, aquí posesionamos un nuevo Consejo Electoral. Ustedes saben cuál es mi opinión como parlamentario que fui acerca del Consejo Nacional. Tenemos la necesidad de la independencia del árbitro de las elecciones de quienes participamos en las elecciones. Es un principio de garantía, cualquiera que sean los resultados. En ese camino yo creo que conjuntamente hay que trabajar. El Consejo Electoral ha pasado institucionalmente por pruebas y muchas han sido las propuestas de reforma que han surgido en el Congreso de la República en diversas oportunidades. Incluso yo he sido protagonista de algunas. Lo cierto es que el sistema electoral colombiano necesita una reforma. Bueno, nosotros decidimos presentar al Congreso de la República en este mes la reforma electoral tal como salió del Congreso de la República anterior. Consideramos un elemento de consenso relativo, porque había pasado todos sus debates, las diferentes participaciones de los grupos políticos, de los partidos, etc. Y se hundió por un problema de forma, por decisión de la Corte Constitucional. Luego, el país amerita que la discusión se reabla. Ustedes allá tendrán en el Congreso muchas formas de participación. Pero yo creo que es necesario que el Código Electoral salga como una nueva ley de la República pasando por su prueba constitucional. Creo que el trabajo hecho por el Congreso en los meses que pasaron, el anterior Congreso de la República fue importante. Y que ese trabajo debe tener un valor en el sentido de que sea ahora la materia prima para iniciar de nuevo el debate. Y en esa medida hemos presentado el proyecto y me gustaría que se abriera una buena discusión al interior de ustedes, ya como institución en el país, en la sociedad colombiana, para que las elecciones que vengan no tengan, digamos, las oscuridades a las que se le asignan en materia de auditoría, en software, en materia de software, en materia de garantías electorales en general. Y yo en camino ya es una persona decana en estos trajines electorales. Viene de la Secretaría de la Registraduría, Secretaría General. Muchos de ustedes me conocen, fueron colegas míos parlamentarios. Yo no sé si sea mejor ser magistrado del Consejo Parlamentario, pero eso se los dejo a ustedes en sus decisiones. A Maritza y algunas han sido compañeras mías en mis luchas políticas, de vieja data. Ahora, vueltas magistradas, representan ustedes el espectro político que el electorado colombiano ha decidido tener. Son una expresión de eso. Allí hay una pluralidad, indudable. Y esa pluralidad sirve, si se maneja bien, para enriquecer. Entonces, ustedes pueden hoy enriquecer el Consejo Nacional Electoral. O si llegan a la conclusión, y la sociedad colombiana llega a la misma, cambiarlo por una institucionalidad aún más garantista. Pero está en sus manos, de todas maneras, el que este Consejo Nacional Electoral, que ahora inicia, pueda ser el mejor. Y yo espero que sea el mejor. O con garantías para la oposición, como yo aquí he pregonado. Aquí no estamos para perseguir la oposición. Nada de este gobierno va a hacer eso que no sea defenderse con argumentos, o responder con argumentos las críticas, o aceptar las críticas, si los argumentos son más fuertes. Porque de eso se trata una oposición. Y el Consejo Nacional Electoral debe darle garantías tanto a la oposición, como a las demás fuerzas políticas que en el día de hoy se han vuelto de gobierno. Han hecho esa decisión, han tomado esa decisión, como a las fuerzas que se han declarado independientes. Con cuentos infantiles en Medellín, los niños y niñas conocen los riesgos de construcción en las laderas de la ciudad. Gestores territoriales es el componente social de nuestra subsecretaría de control urbanístico. Los gestores territoriales llegan a los jardines de buen comienzo, y a través de todo tipo de herramientas pedagógicas, le enseñan a los niños de nuestra Medellín Futuro, cómo debe ser un adecuado proceso constructivo. Esos niños de hoy serán los adultos, los jóvenes del mañana, que sabrán cómo se debe intervenir el suelo, cómo se planifica la ciudad, cómo construir en un aire, cómo elegir mi nueva vivienda, en qué proyecto invertir, cómo tener una habitación, una vivienda segura para todos, de acuerdo con el ordenamiento urbanístico de nuestra ciudad. La estrategia es liderada por las Secretarías de Gestión Territorial de Medio Ambiente, en articulación con Buen Comienzo. Hoy Medellín necesita niños y niñas con conciencia territorial. Es por eso que, desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, con el apoyo a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, venimos trabajando en una estrategia pedagógica para sensibilizar a nuestros niños y niñas frente a la preservación de los recursos naturales y frente a todo el tema relacionado con gestión del riesgo y las construcciones en la era. Construimos cultura ciudadana desde nuestros centros y jardines infantiles en aras de seguir modelando la Medellín. La estrategia avanza en colegios y universidades y se forman líderes conscientes de los riesgos de la construcción en zonas inadecuadas de Medellín. ¡Hola! Bienvenidos al Tercer Canal. ¡Síganme! En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. ¡Gracias! Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y Davi Plata podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal La Voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube Selecciona tu video favorito Suscríbete a nuestro canal Somos el Tercer Canal La Voz de los que no tienen voz